Tenemos algo importante para contarte. En un gran plenario con miles de compañeras y compañeros de todo el país, resolvimos proponer para el Frente de Izquierda la candidatura de Gabriel Solano para presidente y la mía para vice. Vos sabés que la situación no da para más. El gobierno del Frente de Todos y antes el macrismo han hundido el país en una enorme crisis. Son los responsables de los salarios y jubilaciones de miseria, de la inflación, de la precarización laboral, de la grave situación que se encuentran en la salud y la educación pública. Como lo hace más ahora, que gobierna para el FMI descargando la crisis sobre las espaldas del pueblo que labura. Para enfrentar esta situación, proponemos un Congreso del Frente de Izquierda, abierto a toda la militancia y a las compañeras y compañeros que se organizan en cada lugar de trabajo, de estudio y en cada barrio. Con esa fuerza podemos derrotar el ajuste de este gobierno, el ajuste recargado que prepara la oposición macrista o los planteos fascistas y anteobreros de Milley o Espert. No es momento de una izquierda light. Necesitamos una izquierda que pelee, que se plante, que enfrente este régimen de hambre y de pobreza. A los políticos capitalistas responsables de esta crisis los tenemos que echar, porque por las buenas no se van a ir. Debatamos y organicemos una gran campaña para que en Argentina avance la pelea por el trabajo, el salario, la vivienda, la salud y la educación. Sumate a dar esta pelea, la rebeldía nunca va a ser de la derecha ni de los fachos. A este país solo lo puede sacar adelante un gobierno de los trabajadores y la izquierda.